Imagínense que Chuck Berry no hubiera conocido los Double Stops, en vez de tener esto tendríamos esto o imagínense que Jimi Hendrix no hubiera conocido los Double Stops, en vez de esto Hubiéramos tenido esto Parece el soundtrack de El Juego del Calamar Hoy vamos a hablar de los Double Stops Los Double Stops son el punto medio entre una single note, una nota suelta y un acorde Son dos notas que voy a elegir y voy a aislar de una estructura más grande Por ejemplo, tengo este acorde de Do Mayor Y voy a coger solamente estas dos notas Do y Mi Sigue sonando a Do Mayor Pero lo chévere es que con esas dos notas puedo tocar diferentes técnicas Por ejemplo, Slide O un Slide más largo O un Hammer On Otro Hammer On Otro Hammer On Voy a llegar a esas dos notas también con un Pull Off Puedo tocarlas también con Bending Entonces con los Double Stops puedo reducir una estructura más grande como un acorde A solamente dos notas A solamente dos notas Y ese nuevo elemento más compacto va a ser más fácil de insertar en una mezcla en un ensamble con más instrumentos Porque ocupa menos espacio Va a competir con menos instrumentos por un lugar, por un registro dentro del arreglo Pero no solo eso, también me permite ser más creativo utilizando esas técnicas que acabamos de ver Hammer On, Pull Off, Bending, Slide, todas esas Para que mi arreglo quede más interesante, con más adornos, más bonito Y así como me sirven para que un elemento grande, denso, como un acorde Se vuelva más compacto y más ligero También me pueden servir para que una melodía hecha de Single Notes, de notas sueltas Tenga más cuerpo, ocupe más espacio Por ejemplo, si tengo una melodía como Do Re Mi Con Single Notes sonaría así Pero con Double Stops sonaría así Igual puedo usar diferentes técnicas, por ejemplo Puedo llegar acá con un Slide O con un Bending O con un Hammer On Esa segunda voz que le he añadido es como que le estuviera haciendo el coro, la segunda voz, a mi melodía Pero añadiendole toda la expresividad que me pueden dar estas técnicas como los Hammer Ons, los Bendings, los Pull Offs, los Slides Y van a hacer que esta melodía simple de Do Re Mi suene mucho más grande y mucho más interesante Por eso los Double Stops son un recurso increíble Porque me permiten contraer algo grande como un acorde O expandir algo pequeño como una melodía de una escala Ahora, la pregunta es ¿Cómo me guío? ¿Cómo sé qué notas coger para armar mis Double Stops? La respuesta es larga Y no entraría en un solo video de YouTube Por eso, este martes 26 de octubre a las 9 de la noche, hora Perú Voy a dar un seminario vía Zoom sobre Double Stops en la guitarra Ahí sí vamos a llegar al fondo del asunto Hoy solo hemos visto la punta del iceberg En este seminario vamos a aprender a hacer Double Stops segundas, terceras, cuartas, blue notes, sextas Cogiendo como estructuras las triadas, las cuatriadas, las escalas pentatónicas, los modos Y vamos a ver cómo se aplican todas estas técnicas de Hammer On, Pull Off, Bendings, Slides a los Double Stops En resumen, les voy a enseñar a abrir sus mentes y abrir el mástil a todas las posibilidades que nos dan los Double Stops Para que cuando salgan del seminario, en vez de tocar Do Mayor como guitarrista de parque Puedan tocar Do Mayor así Entrada del seminario de Double Stops está a solo 15 soles o 4 dólares si es que viven fuera de Perú Pueden comprar sus entradas directamente de mi página web O si prefieren pagar con transferencia, depósito, plin, yape, paloma, mensajera Escríbanse, pónganse en contacto para pasarles los datos No se demoren porque las entradas son limitadas Y si se lo pierden, ya saben, puede que terminen tocando Do Mayor así Que feo Si pueden, háganse una y compartan este video para que lo puedan ver todos sus amigos guitarristas Muchas gracias a todos los que apoyan este proyecto desde mi página de Patreon A esa comunidad hermosa de guitarristas Cuídense que tengan una muy buena semana Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.